Juan Miguel López, ¿qué tal Juan? ¿Cómo te va Claudio? Vamos a hablar hoy de lo que anunciamos en el principio del programa, los valores y las prioridades. Que a veces uno tiene en cuenta las prioridades solamente en el momento de una decisión y nada más, y lo minimiza el tema para el resto de la vida. Pero vamos a hablar de la importancia de tener en cuenta cuáles son las prioridades, de darle la importancia que se merecen, ¿no? Por supuesto. Una de las primeras cosas que usted señor, usted señora que está allí en cámara o detrás de cámara, es darse cuenta de esas prioridades, porque tiene que ver con aquellas reglas que nosotros cumplimos en forma inconsciente. Que muchas veces no nos damos cuenta, pero son, digamos, esas mismas reglas quienes nos alejan o nos acercan a tomar una decisión. ¿A veces cometemos errores por no respetar esas prioridades o esos valores? Cometemos errores y a veces nos enojamos. Por ejemplo, yo tengo que descubrir cuáles son tus valores para que cuando vos hagas algo, yo no me enoje, no por lo que vos haces, sino que generalmente uno se enoja por aquella regla que vos infligís de mí. Entonces, para que no tengamos problemas, nosotros tenemos que hablar de nuestras reglas. Por ejemplo, te podría decir, ¿qué es lo más importante de tu vida? Y tenemos que hablar del trabajo, fundamentalmente hoy en día es lo que más se puede cuidar. ¿Y después del trabajo? Y después la familia. La familia. ¿Después de la familia y el trabajo? Y quizás tendríamos que ya ahondar en cuestiones más personales. ¿Por qué estás acá, por ejemplo? Bueno, esto es parte del trabajo. Parte del trabajo y de la salud. Ahora, supongamos que tenemos que pensar en algún expresidente. Alguno que vino del interior, por ejemplo. ¿Cuáles eran los valores esenciales o qué es lo que realmente le importaba? Y es de público conocimiento. Pensemos, por ejemplo, en el medio. Sí. ¿Qué es lo que buscaba, por ejemplo? Y si tenemos que remitirnos, hablaríamos del poder. Del poder. Y después del poder, ¿qué otra cosa le interesaba? El poder. El poder, no, yo creo que le interesaba la economía o el dinero, las mujeres, ya dijimos el dinero. Pero vos fíjate que dentro de esas prioridades no estaban ni la familia ni los hijos. Eso quiere decir que si yo iría a hacer una sociedad con él, seguramente él iba a traicionar muchas de mis reglas. Por eso no lo voté. Por eso no lo voté. Porque evidentemente, dentro de sus prioridades, dónde estaba la honestidad, dónde estaba la libertad, dónde está el amor, dónde está el compañerismo, dónde está la familia, dónde están los hijos. Lo tomamos a Menem como un ejemplo más. Como cualquiera. No vinimos acá a hablar de Menem. No, 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 para nada, para nada. Pero bueno, es un ejemplo de una prioridad a lo mejor mal enfocada. Claro, vos fíjate, si yo voy a ser una sociedad en una fábrica, tengo la oportunidad de tener un socio, yo tengo que saber cuáles son sus valores y sus prioridades. Porque si dentro de sus prioridades no está la amistad, lo más probable es que, bueno, me traicione. Porque a lo mejor no coincidamos en mis prioridades o en mis reglas. Descubriendo mis reglas, por eso es muy importante, cuando viene a terapia, una de las cosas que yo le digo a la gente, le empiezo a hacer este tipo de preguntas. Porque yo tengo que saber cómo piensa, cuál es el tejido interno de su vida, porque en función de su tejido, algunas cosas va a aceptar y algunas cosas no va a aceptar. Pero a la hora de decidir, lo va a hacer en forma inconsciente, por encima de lo lógico, por encima de lo racional. Y eso muchas veces trae dificultades, es la relación. Ahora, a veces se puede pensar o uno puede decir como excusa que mis prioridades son las mías, no tienen que ser las de todo el mundo, ¿no? Por supuesto que es así, pero tengo que saber, fíjate vos si yo tengo una pareja. Los otros días vino una paciente muy enojada con su esposo, porque no solamente sus prioridades eran la familia, sino que ella pensaba que su esposo se tenía que darse cuenta del estado interno que ella tenía. Y el esposo que estaba en una preocupación, no se dio cuenta que ella estaba deprimida o que estaba triste, su regla era que no tenía que preguntar, porque suponía que su esposa, después lo estuvimos hablando, tenía que resolver solo su problema. Conclusión, ella pensaba determinadas cosas del marido y el marido pensaba determinadas cosas de su esposo. Esto trajo un problema de relación que se solucionó cuando ambos pudieron hablar de su relación, de lo que sentían, de lo que pensaban, de lo que era prioritario para cada uno de ellos, y así se resolvió parte de su dificultad conyugal. El diálogo a veces se deja para una de las últimas prioridades, sin embargo es muy importante. No, yo diría que es una de las primeras prioridades que uno tiene que tener. Si yo no dialogo, si yo no expreso lo que yo siento y lo que estoy sintiendo en este momento, ¿el otro cómo se va a enterar? Puede ser muy sensitivo, pero no lea el pensamiento. Yo tengo que saber, por ejemplo, que a mí me interesa la educación de mis hijos porque el día de mañana tal vez elija un colegio privado que no tenga nada que ver con las prioridades de mi esposa. Y allí se traen o tenemos conflictos relacionales, muchas veces donde se involucra toda una familia, en donde cada uno a través de la familia presiona para que el otro tome determinadas actitudes. Lo importante como mensaje final quizás que, bueno, si bien podemos intentar darnos cuenta de cuáles son las prioridades verdaderas, a través de un tratamiento psicológico se puede descubrir esto, ¿no? Por supuesto, porque yo puedo estar mal y no encuentro muchas veces las raíces en el cual yo me encuentro por esas pequeñas prioridades o decisiones que hemos tomado en otro momento. Bueno, Juan, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Seguimos con más. Gracias. Gracias. Gracias.